Gracias por estar aquí, presente, honorables miembros del presidio, buenas tardes, integrantes del vigésimo ayuntamiento, miembro del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, y a todos los presentes, buenas tardes, tengan a todos ustedes, repito, medio de comunicación, también. Me da mucho gusto que en esta reunión se encuentren dos concientos ciudadanos como son, el de la cultura y desarrollo humano, y el de atención a personas con discapacidad de nuestro municipio. En Senada, accesible es para ti, es un proyecto que nace por el interés de esta administración de lograr que todos los sectores gocen de una plena inclusión, un libre acceso a cualquier recinto cultural, dependencia de gobierno o área recreativa. Esta tarde, los profesionistas en formación de la carrera de arquitectura de la UADC, mediante un diagnóstico previo, nos darán a conocer cinco proyectos arquitectónicos adaptados para personas con discapacidad y adultos mayores, siendo estos los siguientes. Uno, Riviera de Ensenada accesible. La cultura es un derecho de todos. Este edificio emblemático debe adaptarse para que las personas en silla de ruedas o cualquier otro, otra en discapacidad puedan ingresar a él en condición de igualdad como cualquier otro ciudadano. Dos, un palacio municipal funcional y accesible para todos. Las personas con discapacidad y adultos mayores realicen sus trámites y gestiones libres de barreras arquitectónicas con el apoyo de implemento y de accesorios para la ubicación de cualquier dependencia. Tres, unidad de atención a grupos vulnerables. Casa adaptada es para ti. Esta unidad claramente recibe a los sectores más vulnerables y aún no contamos con la infraestructura adecuada para ellos. Es una obligación predicar con el ejemplo. Cuatro, parque obrera inclusivo. La recreación es otro de los derechos que las personas con discapacidad deben disfrutar. Ofrecer un parque al que las personas con discapacidad sensorial o intelectual puedan accesar a él en forma independiente con el apoyo de tecnología y accesorios adaptados a llegar a estos ciudadanos. Cinco, avenida Juárez, tránsito aquecible e incluyente. A través del cianótico de los estudiantes veremos el ideal que este ayuntamiento desea para sus ciudadanos con discapacidad. Queremos que tengan la oportunidad de recorrer las calles y avenidas con seguridad, certeza del lugar, con ausencia de barreras arquitectónicas y con los incrementos que les ayuden a lograr un libre acceso sin riesgo alguno. Hoy vamos a conocer cuál es la arquitectura idónea para personas con discapacidad y adultos mayores. Para ventarles un trato digno porque ellos lo merecen. Para ello hemos convocado a sociedad y gobierno para que juntos hagamos un compromiso ante este sector de personas con discapacidad. Al final de esta reunión y presentación buscaremos los medios y herramientas y recursos económicos para hacer posible este día. Una sociedad se mide por su trato a las personas con discapacidad y adultos mayores. Enhorabuena. Saludo con gusto a los grupos de presidio que me acompañan aquí en el frente y quisiera empezar por felicitar al gobierno municipal por esta idea de tener estos proyectos que ayudan a que nuestra ciudad sea más amable. También felicitar a los profesores, a los estudiantes, a la directora de la universidad académica que han participado de manera muy entusiasta en este proyecto. Este proyecto que nos ayuda a que en la ciudad tengamos una mejor calidad de vida. Todos siempre decimos que queremos tener mejor calidad de vida. Pero en la ciudad yo creo que si no buscamos que la calidad de vida sea para todos, no vamos a tener calidad de vida. Y en ese todos, por supuesto que están los grupos vulnerables. Qué buena idea de que busquemos la manera de que las personas tienen problemas de movilidad, problemas de visión, problemas de, pues una de las cosas que me agrada mucho es de la tercera edad porque ya vamos para allá. Vayamos preparando el camino y se les den facilidades y sean también parte de esta comunidad, tengan posibilidad de llegar al municipio, de llegar a la vivienda, de transitar por las calles, como lo hacemos todos los demás. Eso es porque habla bien de una ciudad, habla bien de su comunidad, una comunidad consciente, incluyente, una comunidad sensible. Y en ese sentido felicitar a los estudiantes que seguramente durante el desarrollo de este proyecto habrán alcanzado a entender las limitaciones que estas personas pueden tener y a través de eso aportar su granito de arena para que esta ciudad sea mejor. Y bueno, nada más esperar que este proyecto sea el primero de muchos, que continuemos con otros espacios y que determinemos tener una ciudad en la que todos podamos tener una mejor calidad de vida.